Solo para entendidos, papá Llorando me alegué Por un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer La lágrima y un recuerdo Cono DJ Aquel invento amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Hoy si muero de amor, el mundo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda